¡Pulicio, please! ¡Pulicio! No es que no nos guste este amanecer Pero se han aliado el PSOE y el PP Por más que lo intento no lo puedo entender Y dicen que este pueblo alcanza su madurez Más que madurez es contra extracción El camino hacia la globalización Debemos hacer la revolución Por la anarquía y la autogestión Debemos hacer la revolución Armas de protesta y lucha No les voto nunca Ninguno me representa a mí Que se vayan lesos Y por cierto, que hable de la espíritu Dame más, dame más Que se me ha vuelto a acabar Cogeré y le pondré Subiré hasta que ya no pueda volver Las que madurez es contra extracción El camino hacia la globalización Debemos hacer la revolución Por la anarquía y la autogestión Debemos hacer la revolución Armas de protesta y lucha No les voto nunca Ninguno me representa a mí Que se vayan lesos Y por cierto, que hable de la espíritu Dame más, dame más Que se me ha vuelto a acabar Cogeré y le pondré Subiré hasta que ya no pueda volver Cogeré y le pondré Que se me ha vuelto a acabar Cogeré y le pondré Subiré hasta que ya no pueda ser Que se me ha vuelto a acabar Gracias, Aligato Aligato Very, very Aligato Mucho Aligato Gracias, Aligato Gracias, Aligato Gracias, Aligato Gracias, Aligato Gracias, Aligato Gracias, Aligato